La verdad es que me sorprendía que la intervención, y yo me lo confieso, venía preparado para lo que venía preparado. Era para la cuenta 93, para la Agencia Tributaria, para el ICREF y para la cuenta financiera. Pero nada, como llevamos ya un tiempo, mañana y tarde, dedicado a hacer presupuestos, pues nada, entraremos a tanta cuanta información dispongamos y a facilitarse. Por cierto, señor Navarro, ya se le han enviado las actas, debe usted recibirlas. No sé si a lo largo de esta semana o a lo largo de la semana que viene, pero ya he tomado decisiones y si hubiese algún problema estaría encantado de revisar el proceso. No obstante, volveré a interesarme hoy por ver la fecha en la que la recibe. Hemos hablado de contextos económicos en revisión. Yo les confieso mi respeto por los de la profesión política, por todos ustedes, por el compromiso que tienen con los ciudadanos, todos, por gobierno y oposición, Grupo Popular, Grupo Socialista e Izquierda Unida. También les confieso que tengo la capacidad y la mente abiertas como para entender los mensajes de la economía. Lo digo porque antes de ayer una persona tan poco sospechosa, me imagino, para los presentes, pero en particular para el Grupo Socialista, como Jordi Sevilla, confesaba que él no creía que hubiese una tercera recesión. Lo decía en público en una reunión de APD en Murcia, además. Había elaborado datos, había revisado su nombre, que en este instante estaba trabajando por la Pricewaterhouse como consultor senior, que es un asunto muy importante. Y reflejaba y demostraba que aquello era así. Por supuesto que habría matices, pero él lo reflejaba y lo demostraba. No obstante, sí que voy a decir una serie de indicadores que se trabajan en la Dirección General de Economía y que han servido para formular parte del presupuesto. El primero es que la economía regional creció en 1,3 durante el tercer trimestre del año pasado, de este año, según nuestras estimaciones. La media de crecimiento que llevamos calculada para los tres primeros meses del año es del 0,8%, un poco más que del 0,8%. Y el objetivo está, en todo caso, en el 1,1%. Había…, hablaban de revisiones. Bueno, revisiones de crecimiento, como saben, ha habido muchas. Todos tenemos un gran respeto por el servicio de estudio del BBVA, un servicio de estudio serio. Ese, el año pasado, era el mismo servicio que auspiciaba un 0,1% de crecimiento para la región de Murcia. Cuando los presupuestos que se prepararon en nuestra consejería eran del 0,7% y al tercer trimestre del año, es decir, faltando tres meses para que termine el año, ya vamos una décima por encima. El paro representa cuatro meses consecutivos de descensos anuales, con una reducción del 9,19% en los primeros nueve meses del año. Hay 21.000 parados menos que hace un año, 18.000 ocupados más. La tasa de paro ha descendido 2,8 puntos. Hay 3.400 nuevos autónomos más que hace un año. Las ventas del comercio minorista, que sí que se ven influenciadas e impactadas por los cambios fiscales, las ventas del comercio minorista y por las expectativas, por supuesto, crecieron 1,5 hasta septiembre, frente al descenso del 7,7 en el año 2013. La cifra de negocios de la industria, que hoy volverá a darnos otra buena noticia, se incrementó un 16,5%, la mayor subida por comunidades autónomas. El sector turístico lidera el crecimiento con un 4,1 más de pernoctaciones hasta septiembre. Bien es verdad, y reconozco con ustedes, que ha afectado de estacionalidad, pero con una estacionalidad cada vez menor. Llevamos dos trimestres creando empleo en la construcción y se ha frenado bastante la caída del sector. Desde mayo crecen las viviendas hipotecadas y su importe medio. Las matriculaciones de turismo hasta septiembre crecieron un 23,3% más que en el mismo periodo del año pasado. La matriculación de vehículos industriales, formación bruta capital fijo, 36,5% más hasta septiembre, ritmo desconocido en nuestra región. Las exportaciones regionales se han más que duplicado en cinco años y en 2014 todo parece indicar que va a ser mejor. La reducción sustancial de la morosidad, los efectos impagados, retrocedieron un 38,8% hasta agosto. Y el número de empresas acogidas a procedimiento concursal se redujo casi un 40% en los tres primeros meses del año. Lo siguiente que dice es si esto no es signos fehacientes del incipiente, pero recuperación, o si se discuten, la verdad, con esto me atrevo. No intenten asustar. Antes se negaba la crisis y ahora no es verdad lo de la recuperación. Creo que es relativamente poco serio, por no decirlo de una manera más tajante, que lo que está siendo realidad, al menos en el caso de España, en relación con Europa y en relación con economías globalizadas, esa inflexión se está produciendo y se está produciendo no a la intensidad ni a la velocidad que todos desearíamos, pero se está produciendo indudablemente. En cuanto al presupuesto de ingresos, señor Navarro, le voy a relatar los ingresos tal y como vienen. El sistema de financiación autonómica aporta 58,8 millones más que el año pasado, un crecimiento del 2,4%. Los tributos cedidos aportan 556, un 11,5% más. Las subvenciones finalistas de otras Administraciones, 125 millones de euros, un 33% más. Y los fondos europeos, 179, un 24% más. Vuelvo a decirle, a mí es que esto me parece en datos, esto no es duda ni no duda. Son datos y los datos no se deben discutir, como tampoco se deben discutir los datos que asignamos a las diferentes consejerías. La Asamblea Regional, donde todos ustedes trabajan, va a tener un crecimiento al año que viene del 3,03%. La deuda pública, por amor de la negociación a la que luego me referiré, va a tener una caída de lo que es el servicio a deuda del 14,74%. Es la única línea de presupuesto que baja con respecto al año pasado. El Consejo Jurídico sube el 3,73%, la Consejería de Presidencia el 10,19%, la de Sanidad y Política Social el 1,79%, la de Economía y Hacienda el 15,39%, la de Fomento el 21,96%, la de Educación el 5,09%, la de Industria el 39,74%, la de Agricultura y Agua el 12,80%. El Boletín Oficial también cae, un 6,007%. No era verdad que solo había una. El IMAS sube el 3,38%. El Servicio Regional de Empleo y Formación, 32,49%, el IMIDA el 17% y la Agencia Tributaria el 7,5%. Todas las consejerías crecen. Estamos en la presentación de que me parece bien A y me parece bien Z, de que es bueno blanco y es malo negro. Y pasan de puntillas por la sección 13. Bueno, pues ahora que la situación económica está bastante mejor y que se criticaba el presupuesto el año pasado, no lo han dicho, pero la palabra que usaban era austericidio, bendito austericidio, bendito fenómeno que, entre otras muchas cosas, sacó del colapso financiero a la región de Murcia y benditos fondos de liquidez autonómica que salvaron de la ruina a muchas empresas. Y qué afortunada decisión poner en marcha mecanismos compensatorios de liquidez que han permitido la supervivencia tanto de las empresas como del empleo. El presupuesto, señor Pujante, no he tirado…, es decir, ha hecho mención de pólvora, no. Es, lo he dicho muchas veces, moderadamente expansivo. Es lo que es. Es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos. O lo mejor que este equipo ha sabido hacer con lo que tenemos. Y creo que ha sido un gran trabajo. Cuando hablamos de déficit, está mal. Y cuando no hablamos de déficit, también está mal. El déficit lo está generando, fundamentalmente, nuestra decisión de atender todos los servicios sociales, en cantidad y calidad. En atender a la educación, a la sanidad y a las prestaciones sociales. En volver a darle ánimo a la economía, mediante la mejora, al menos, de los plazos de pago a los proveedores. Y en darle una circulación a la creación de empleo, por más de todo ello, que, en realidad, es la primera de todas las políticas sociales que pueda tener un Gobierno, sea cual sea. El Gobierno de la Nación se ha mojado plenamente, poniendo a disposición los mecanismos de liquidez económica que, les recuerdo, antes se han mencionado por parte de los efectos y los ecos del sistema de financiación autonómica que se aprobó en su momento. Eso es importante. Y, además, es una noticia para la prensa y para el comentario. Lo importante, señores y señorías, no es eso. Lo importante es que, en aquel momento, por las noticias que todos sabemos, cuando se pidieron mecanismos al Gobierno socialista, entonces, en el Gobierno central en España, se pidieron mecanismos de financiación no se autorizaron los endeudamientos de las regiones. Lógicamente, eso generó deudas comerciales, lo cual, en todo caso, hace que no se reflejen los balances la realidad financiera. Y hasta que no llegó el Gobierno del Partido Popular con los fondos de liquidez autonómica y hasta que no llegó el Gobierno del Partido Popular con las reformas que luego han venido y se han implantado, no hubo manera de hacer un reconocimiento real de deudas financieras, que, aun así, una vez visto, todavía encontró un agujero adicional. Por eso, de ahí aquellos polvos vienen estos lodos. Y en estos lodos están, entre otras muchas cosas, el sostenimiento de un sistema de prestación social que este Gobierno ha prestado, ha garantizado y ha puesto como tablacho de límite para que no se siga. Entre el siguiente déficit financiero y el siguiente déficit social tengan la seguridad que asumiremos el déficit financiero. Lo cual no quiere decir en ningún momento, porque no lo estamos permitiendo ni lo vamos a permitir, que se despilfare. Había dudas sobre la condición social y sobre los crecimientos sociales. Me voy a parar un momento en él. El 81% del presupuesto de este año es para gasto social, un presupuesto que crece, y que crece también su participación en la totalidad del presupuesto, la condición social. Y eso es apostar por el estado de bienestar. Cuando peor se ha gobernado, se ha puesto el riesgo, la sostenibilidad del estado de bienestar, cuando peor ha estado, este Gobierno ha seguido manteniéndola. Y cuando la economía ha puesto la directa de la dureza, este Gobierno ha seguido aplicando criterios de sostenimiento social. Y voy a referirme a partidas sociales muy significativas. Por parte de la Consejería de Fromento, de Obras Públicas y de Ordenación del Territorio, hay planes de vivienda por importe de 11 millones, de 19 millones. Hay construcción de viviendas en Ojo por importe de 140.000. Hay construcción de viviendas en el barrio San Fernando, a consecuencia del seísmo de Lorca, por 835.000. Créditos para erradicación del chabolismo por 662.000 euros. A Cáritas para alquiler de viviendas sociales, 30.000. A Columbares para alquiler de viviendas sociales, otros 20.000. Hay ayudas. Es lo que hay. En eso, señor Pujante, yo tengo la experiencia. No, señor. Cuando se hace un presupuesto y se hace una ayuda en Cáritas, en Columbares, en cualquiera de las asociaciones que usted y yo conocemos bien, se hace con la contribución de todos. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que les da la capacidad de ejecutar. Piden todo lo que se pueda. Se da todo lo que se pueda. Pero eso es lo que hay. Consejería de Educación y Cultura. Las ayudas de comedor con carácter compensatorio, 3.181.000. Las ayudas para libros, para familias con renta muy reducida, 4.200.000. A FEAPs, actividades de apoyo de alumnos de integración, 450.000. A asociaciones de padres con hijos deficientes sensoriales, 420.000. En Sanidad y Política Social, la transferencia de ayuntamientos para prestación de servicios sociales básicos, 10.163.000. En actuaciones de lucha contra la pobreza, 2.802.000. En proyectos de cooperación internacional de desarrollo, 123.000. Y en organizaciones para lucha contra la pobreza, subvenciones a ONGs, para actuación directa a personas muy necesitadas, 1.500.000. La Dirección General de Personas con Discapacidad en el IMAS dispone de 75.381.000 para realizar actuaciones en residencias, centros de día, enfermedades mentales y restos de discapacitados. La Dirección General de Personas Mayores en Residencias y Centros de Día, la renta básica de inserción, 8.750.000. La prestación económica para cuidados familiares de la Ley de Dependencia, 56.683.000, con un crecimiento de 667.000. Y las políticas de empleabilidad para los sectores más desfavorecidos, 2.742.000. Esto es una parte solo de la consideración social del presupuesto. Ya les di cuenta a petición propia de la deuda, pero voy a repetir argumentos que todos ustedes saben. El incremento de la deuda pública regional no es ninguna situación que nos guste. Y ha supuesto, en todo caso, se incrementó la solución al colapso financiero que generó el anterior Gobierno. Por encima de los mil millones de conversión de deuda comercial en deuda financiera. Y eso es dato. Se habían sucedido elevados déficits públicos desde 2008. No se habían permitido endeudamientos. La situación afectaba a todo el tejido empresarial en España, con la afección a la destrucción de empresas y a la destrucción consiguiente del pérdido de empleo. Y lo que es peor, la pérdida de credibilidad de un país, el hecho de no haber dejado que este país se interviniera, pues, entre otras muchas cosas, nuestra pequeña propiedad privada, mejor o peor, como poco, el cálculo dice que se hubiera reducido a la tercera parte. De ahí que la fortaleza, la pregunta aquella de cuándo van a intervenir España, se haya convertido en motor de la economía europea, no dicho en España, dicho fuera de España. No hemos dejado de estar presentes ni de mandar un sistema de financiación autonómica. Pero saben ustedes que el sistema de financiación autonómica que tuvo éxito en este país se basó en el consenso político y territorial y en una situación económica bollante. Ninguno de esos tres presupuestos se dan ahora. Ni la situación económica es sobradamente bollante, ni hay consenso territorial, ni hay consenso político en este instante. Señora García Rategui, por favor, no establezca diálogo con el consejero. En cuanto a este sistema, y por dedicarle un minuto más, hemos estado trabajando por ver las posibilidades de mejora del mismo, y entre las muchas cosas que vemos es el tamaño de presupuestos. Nosotros pertenecemos al grupo o deberíamos pertenecer al grupo de autonomías uniprovinciales con un sistema de financiación que debería tener su cierta peculiaridad. Pues la cierta peculiaridad la tiene para Cantabria, para la Rioja y para Asturias, la 1, la 3 y la 4, con presupuestos con poblaciones mucho más bajas que nosotros y presupuestos muy iguales o superiores. Y con índices de gastos del 120% de la media en el caso de Cantabria, del 116,7% en el caso de Rioja y del 112% en el caso de Asturias. La de Murcia no llega al 100%, bien es verdad que por una centésima. Y eso, pues lógicamente, si queremos seguir prestando los servicios sin déficit social, nos tiene que hacer, lamentablemente y con el debido cuidado y rigor de que no se convierta en un exceso, lamentablemente en déficit financiero. En efecto, nuestra consejería es una consejería transversal, es una consejería transversal que hace las siguientes cosas por dejarlas sobre la mesa. Recauda ingresos tributarios, capta fondos europeos, proporciona financiación, ordena recursos humanos, desarrolla formación, pone a disposición de los organismos del Gobierno sistemas informáticos y telecomunicaciones que posibilitan servicios públicos y de organización interna. Regula el uso y el buen estado de los edificios, regula la gestión presupuestaria que preside el gasto público y los sistemas de control y realiza estadísticas y estimaciones de índole económica. Ese es el trabajo que venimos haciendo. En cuanto a la televisión, hay mucho interés en el asunto. Yo meramente le recuerdo que este tema está en la mesa de contratación, que está siendo estudiado por los técnicos, que no se puede dar ninguna otra información, entre otras muchas cosas, porque usted conoce que no se iría en contra de la ley de contratación. Eso lo sabe usted. Y le puedo decir que lo único que este consejero y su equipo, en la medida que se le requiere muy poco, lo único que exige la seguridad jurídica de todo el procedimiento, que se juzgue razonable y exigentemente la calidad de la oferta, y que lo que ocurra sea algo que refleje debidamente la idiosincrasia de la región. Y eso es todo lo que en este instante podemos decir. Pero no puedo decir más porque no sé más. Y no quiero saber más. En cuanto a la ley de función pública, se ha adaptado un acuerdo unánime con todos los sindicatos para la constitución de la Comisión Técnica para la Regación de la Nueva Ley de Función Pública. Y yo soy quien preside esa mesa sectorial. Por consiguiente, por ahora, por consiguiente, le puede quedar usted claro que hemos iniciado con los sindicatos el estudio, por esa mesa de trabajo, de la redacción de la nueva ley de función pública. Y en cuanto a la pregunta sobre las jefaturas de servicio de libre designación para una plantilla tipo, le recuerdo que esta norma data de la época en la que presidían ustedes la comunidad autónoma. Antes estaba bien. Antes estaba bien. En cuanto al fraude, si hay alguien que ha hecho algo en la lucha contra el fraude, hemos sido nosotros, hechos, no intentados, hechos. Primero, el Gobierno de Rajoy y ahora nosotros, con la puesta en marcha de la unidad antifraude. Nunca no me consta que eso haya ocurrido con esa especialidad y con esa particularidad en general y en particular en los lugares donde usted gobierna. En cuanto a la creación del Grupo C en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, la propuesta es un poco… Creo que la ha meditado usted poco, porque comprenda que esa creación de cumplir como estamos cumpliendo la ley llevaría consigo el despido de 50 interinos. Sí, entonces, reflexione y medite, porque se puede decir… Vale. En este instante es lo que hay si seguimos el cumplimiento a rajatabla de la ley. Entonces, no es más que le pido que lo tenga en consideración. Nos critican el gasto de fondos europeos. He dicho repetidas veces que nuestro único interés a la hora de ejecutar eficiencia y eficacia, y es lo único que nos está motivando. Vamos a gastar de los créditos hasta el último crédito, y estamos muy agradecidos a quien nos ha conseguido o quien ha negociado esa subida, en la cual nosotros y nuestra documentación ha tenido que ver, y en particular la negociación llevada a cabo por el director general correspondiente. Pero no lo vamos a hacer carente de ningún tipo de sentido. Entre otras muchas cosas, porque ustedes bien saben que la comunidad europea es particularmente exigente a la hora de pasar auditorías. Y porque, por encima de eso, nuestra voluntad es la de administrar sin despilfarro. En cuanto a las pagas extras, en efecto es un derecho. Pero hay algunas comunidades en las cuales ustedes gobiernan, en coalición, que, por ejemplo, no van a pagar la paga de Navidad, que es el caso de Andalucía. Por eso, en cuanto a la pregunta que me hacían de qué va a hacer usted en relación con los… He dicho en el discurso y mantengo ahora que, en la medida en la que la situación económica lo permita, este consejero y esta consejería va a trasladar a los funcionarios aquellos que consideramos primero su derecho y luego su mejora. Y, en todo caso, ambas cosas. Señor Pujante, luego tendrá su turno para intervenir. No establezca diálogo con el consejero que está en el uso de la palabra. El coste de traslado al nuevo data center que se ha preguntado a la Administración no le va a costar nada. Desconozco lo que le cueste a la empresa. En cuanto al tiempo, el tiempo está calculado, son 60 horas. Se hace en fin de semana y, por supuesto, que se están preparando todas las seguridades para que no tenga la menor afección a los sistemas. En cuanto al aeropuerto, pues, defenderemos el aeropuerto de Corvera. Pero cualquier especialista en turismo sabe que una parte importante de la entrada de turistas en la región de Murcia tiene que hacerlo de un modo menos coaccionado, por decirlo de alguna manera, que le supone un aeropuerto como el actualmente existente. Como usted bien sabe, cuando entran turistas entran por dobles motivos y entran en función de la primera imagen que tienen del país. Cuando a un turista que traemos, incluso el de low cost, cuando lo traemos a España, y eso sí se lo digo porque es pregunta de amigos de fuera de España que me lo hacen saber, ese aeropuerto no es la mejor manera de entrar. Podía ser vigente en los momentos en los que justificamos cualquier precio bajo de billete de avión. Hoy sabe usted que los billetes de avión ya no son tan low cost como eran y las compañías son unas pocas menos y mantienen su defensa de precios. Y en ese contexto, un buen aeropuerto como es ese, es importante que logramos lo antes posible. Y, en segundo lugar, ese aeropuerto es la imagen primera que una gran cantidad de los que nos visitan van a tener de la región. Por eso es importante que cuanto antes lo consigamos. El convenio con la UCAM. El objeto de la materia no lo es de negociación con las organizaciones sindicales. A pesar de no tener la obligación, se dio información a los delegados sindicales con carácter previo. El convenio de lo que trata es de fomentar, entre otras actuaciones, la práctica del ejercicio físico monitorizado por especialistas de la UCAM dentro de sus instalaciones, así como el fomento de campañas de autocontrol y educación en ámbitos cardiosaludables. El convenio no tiene ningún coste para la Administración. Repito, ningún coste para la Administración. Y supone un beneficio indudable para aquellos empleados públicos que voluntariamente quieran participar en el mismo. Se está tramitando actualmente otro convenio con el mismo objetivo, con la Consejería de Sanidad en el programa activa. Y, por supuesto, que tenemos convenios y trabajamos de la mano con las dos universidades públicas. En materia de cidencia energética, en materia de forca, en materia de poner en conocimiento firma electrónica, etcétera, etcétera. Y no soy yo la persona que, en todo caso, no vaya a dejar de fomentar el trabajo con las Administraciones públicas y, en particular, con la universidad. En cuanto a la Administración regional, la puesta en marcha de solicitudes electrónicas ya ha supuesto 35.000 en lo que llevamos de año. Y esto propicia que los ciudadanos, con un simple clic, desde su casa han podido iniciar procedimientos que les afectan, sin desplazamientos de espera, que no, que ha supuesto un ahorro importante que nosotros estimamos en un millón y medio de euros. La Plataforma de Intero para la Habilidad de la CARM ha permitido que en 6.000 expedientes no sea necesario aportar documentación por parte de los ciudadanos. La puesta en marcha del servicio certificado electrónico a través de sede electrónica ha supuesto 5.000 certificados, que se han descargado ya directamente con un ahorro, calculamos, de 400.000 euros. En el año 2014 se han producido 8.787 consultas electrónicas dentro del epígrafe, como va lo mío. La incorporación de la firma electrónica en el ejercicio 2014 de la Administración regional ha elaborado 69.687 documentos firmados así en la aplicación Portafirma SCARM, por cierto, elaborada por ATICA, la Unidad de Tecnología de la Información de la Universidad de Murcia. La publicación del Decreto Ley 2.14 de 1 de agosto de Medidas Tributarias de Simplificación Administrativa en materia de función pública ha eliminado en el ámbito regional la exigencia de licencias administrativas en materia de actividades industriales, comerciales y de servicios. Y dentro de las actuaciones del CORA, la Administración regional ha actualizado la Guía de Procedimientos y Servicios, 84 procedimientos del Sistema de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, dentro del punto de acceso general a la Administración del Estado. En cuanto a la caída de los ingresos tributarios, datos de la carta de ayer, o antes de ayer, recibida de la inspectora general, a 31 de octubre de 2014 los tributos cedidos que gestionamos están subiendo más de un 22%, 54 millones. La recaudación neta está subiendo un 37%, lo que supone unos 67 millones de euros, con respecto al mismo mes del año anterior. Y los datos de recaudación del MINAP hasta septiembre han subido 53 millones, un 27%. Señor Pujante, con el debido respeto, las elecciones en las urnas. En cuanto a la deuda, como usted bien sabe, o debería saber, lo que se computa en la deuda es toda la deuda a largo plazo. No se computa la deuda a corto y, por consiguiente, el dato que usted tiene debe ser corregido en ese sentido. En cuanto a la intervención del Consejo Jurídico en la Ley de Presupuestos, la Ley del Consejo Jurídico fue modificada por esta Cámara para eliminar la necesidad del dictamen de la Ley de Presupuestos a petición del propio Consejo, entre otras razones con lo que se alineaba con las competencias del Consejo de Estado, que tampoco informa de los presupuestos generales del Estado. Así, nadie ha hurtado nada en la aplicación de la ley. Y en cuanto al riesgo de deflación, bueno, el hecho es que ya llevamos mucho tiempo afectados por una política de intereses bajos que tiene su proceso de retroalimentación con la inflación. Lo lamentable, señor Pujante, es que la inflación baja no está haciendo crecer el consumo. Eso es lo lamentable. Y eso es lo que necesitamos, que en algún momento, por la combinación de efectos de una inflación baja y unos tipos de intereses bajos, se desplace la economía. Sí le advierto una cosa. El año pasado, el crecimiento de la economía que ha tenido España, una tercera parte se ha debido a las exportaciones, que es muy importante. Dos terceras partes… No, no. Una tercera parte del crecimiento se debe a las exportaciones. Y dos terceras… Entienda bien mi planteamiento. Cuando hablemos de los presupuestos, usted y yo hablamos lo que necesite. Luego allí lo que haga falta. En este instante le tengo que decir que dos terceras partes es por la demanda de consumo. La demanda de consumo… Usted ha visto una serie de datos que le he ido dando que han dado lugar a crecimientos de la inversión, a la formación de capital productivo fijo, a los activos en disposición del sistema, que son los que proveen los bienes. Al fin y al cabo, la inversión es comprar bienes que producen otros bienes. Eso es lo que está ocurriendo en este instante incipientemente. Y estoy de acuerdo con usted. O estaremos de acuerdo en que ni se produce a la velocidad ni con la intensidad que debía. Pero sí que es verdad que se está produciendo. En cuanto a la diferencia con lo presupuestado el año pasado en lo que usted se ha referido, en cuanto a liquidación de deuda de datos, la diferencia la justifican las partes de FLA y fondos de proveedores, que lógicamente nosotros no sabíamos. Y entre no saberlo y pagar a proveedores, pues preferimos pagar a proveedores. Al final de todo, y por hacer un corolario de lo que ha sido el presupuesto, al final de todo la realidad es que tenemos 216 millones más, o vamos a disponer de 216 millones más, que podíamos haber dicho y haber hecho cualquier cosa de las que ustedes han criticado, que no se han hecho. ¿Por qué han servido? Para inversiones, para políticas de empleo, para ayudas de desfavorecidos y para dotar a los empleados públicos. Y eso es todo por mi parte. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor consejero. Turno final de intervenciones de los grupos. Señor Navarro Gavilán.